La visora diferente, que ayuda a los peluditos y a la gente. Pero cuando digas peluditos, haga como orejas. Ah, no, es que es una coreografía, además. La visora diferente, que ayuda a los peluditos y a la gente. Eso, bien, bien, bien. Bien, Lalito, bien. Ahí vamos, ahí vamos. Deporte. De aquí a Semana Santa prometo aprender. Como amaneció Bogotá, en Tropicana. Más ritmo que Pulgarín sí tiene. 7.43. Jairo como que se va a esconder en la sección, pero adelante, Lalo. ¿Qué pasó con el Cali? ¿Qué pasó con el Cali? Yo me escondería porque es que yo me vi el partido y... Terrible, ¿no? Y como el minuto 92 más 7 de adición, bueno, minuto 90 más 7 de adición, iba perdiendo el Cali 1 por 0, pero que lo cuente Lalo porque yo no lo puedo contar. Lalo. Oiga, nos pusieron un uniforme hoy, R. Sí, señor. Sí, te trajeron los marteles. Menos malo es que se están vistiendo diferente mujer, ¿no? Yo me he visto solo. ¡Tatazo! 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 Y se desviste solo también. O sea, ¿qué eso quiere decir que Lalo está soltero? Sí. Bueno, señores, a los deportes, señores. A ver, ignorante, arranque, ponga tema. Uy, hablemos de Linda Caicedo, la crack. ¡No! Eso es del año de UPA. Caicedo fue la semana pasada. Más bien comience usted, Lalito, en Tropicana. No, no, no. Para dejar respirar un poquito a Jairo, dejarlo tranquilito, empecemos por la Copa Libertadores. Victoria del Medellín, 2 por 1 sobre el Nacional Ecuatoriano en el Atanasio Girardot. No jugó muy bien en Medellín, pero ganó tranquilo. Tampoco vio en peligro la serie, que traía igualada 2 a 2. Y avanza a la tercera fase de la Copa Libertadores, donde todavía no tiene rival. Sale hoy del juego a las 5 de la tarde, entre el Always Ready. ¡Oh, my God! Sí, señor. ¿De dónde es ese equipo ignorante? Déjale ignorante. El Always Ready. Sí. Usted dice que es de la MLS. ¿De dónde? De Melbourne. ¿De Melbourne? ¿De Melbourne. De Bolivia. Y se llama Always Ready, porque es un equipo de Boy Scouts. Entonces, siempre listos. ¡Alwe's Ready! Juega contra el Magallanes de Chile, que va ganando el equipo chileno 3-0 la serie. O sea que seguramente sería el rival del Medellín la próxima semana en la tercera fase de Copa Libertadores, que es la última antes de la fase de grupos. ¡Ay, no! Y además que era predecible, era predecible, era bastante predecible la victoria, ¿no? ¿Qué es predecible? Predecible, predecible la victoria porque su cuadro defensivo estaba bastante peñascoso, resguardado en una doble línea de cuatro. ¿Peñascoso? No saben ni qué es esa, no se la acaba de inventar. Tropicana 102.9. Hoy jugará R y oyentes de Tropicana. Siete de la noche, Millonarios contra la Universidad Católica, también de Ecuador. Esa serie está empatada 0-0. Millonarios debe avanzar, es favorito. Juega de local. Aquí la altura no tiene nada que ver porque los ecuatorianos siempre están acostumbrados. A la altura. A jugar en la altura también, sí señor. Y si, o el que clasifique aquí, ojalá sea Millonarios, para la tercera ronda va con Atlético Mineiro. ¡Ay, hasta ahí vamos! Viene mejor no ir. Que anoche cogió a cara hoy, le dio tres vuelticas. Ganó 3-1, desperdició penalti Eduardo Vargas, el chileno además. De las bolas largas. Pero hizo Gol Hulk. Sí, sí, mero. ¿Por el de los Avellas? Sí, ese mero. ¡Y la madre! Ese mismo, y es un equipo muy bravo, de verdad. Ese equipo Mineiro es bravísimo, pero primero lo primero. ¿Qué primero hay que salir de esto? Tenemos la formación de Universidad Católica, ¿no? A ver, de la, de la. Está Anangono. Anangono, sí, señor. Ajá, San Antonio. ¿Quién más? Ajá, Oneto Guerra. Va a jugar Lor, Ceballos, Minda. Gran jugador Zamora Díaz, Colman, Rodríguez. Y también, ¿cómo es que se llama? ¿Quién? El apellido este, con lo que se la pasa saliendo Luchito. ¿Eh? A ver, ¿con quién? Cuero, cuero. ¡Ah! ¡No es que era bueno! ¿Y el director técnico de la Universidad Católica es el padre Linero o cuál? No, hombre, ¿cuál padre? Ya no le diga padre Linero, el señor Linero. Por millonarios tenemos que es titular Montero. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Álvaro? Al igual que a Perlaza. No, te lo digan. ¿Está adivinando? Está diciendo la normación. Sí, Ginás, Vargas, siga, de corrido. Siga, de corrido. Ginás, Ginás, Vargas, Bertel, Giraldo, Pereira. ¿Cómo así van a jugar en Pereira? No, 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 Juan Carlos, Juan Carlos Pereira. 7-47, tropicano. Silva, Cortés, Castro y el del... Silva es McAllister, más conocido, ¿no? Sí, y el del calvazo Cataño. Cataño, sí, señor. Cataño, sí. ¿Y adelante quién? Adelante el delantero. Leonardo. Leo Castro. Y hoy entra a concentración Fernando Uribe, que hace tiempo no podía estar por problemas físicos. Ya que oímos a Jairo, ahora sí, Jairito, malas noticias. El Deportivo Cali perdió de local 1-0 con el campeón Deportivo Pereira. Y además el gol se lo hizo Ángelo Rodríguez. Sí, sí, sí. Y como dicen los nuevos periodistas... Ángelo. No hay cuña. No, la ley del ex. La ley del ex. Es que la frase vieja era, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Pero como yo sé que Jairo consume ese periodismo local, entonces Jairo, ¿cómo así que después del partido hubo un rifirrafe en el camerino? Es verdad que Jorge Luis Pinto, usted sabe que tiene un corte férreo y que cualquiera que le levante la mano, entonces eso se vuelve un problema. ¿Sabemos algo, Jairito? Pues lo que dijo el doctor Amado esta mañana es que había mucha, mucha improvisación del equipo ayer. Le dio a Pinto por innovar una nómina alterna. Rotar. Y entonces, sí, rotar. Sí, rotar. Y eso, pues, una situación con estos pelados es muy difícil. Entonces, claro, el Cali le está apostando a los peladitos y a los jóvenes de la cantera, pero tampoco se puede abusar, no se puede arriesgar. Pero mire, la primera respuesta de Jorge Luis Pinto en la rueda de prensa fue, llevo 30, 35 años haciendo análisis, hijo, y no me voy a poner aquí a explicar lo que yo estudio y analizo para hacer los movimientos de nómina, y si lo tengo que volver a hacer, lo vuelvo a hacer. Ah, bueno. No, tú no puedes ser un técnico mundialista dando esas respuestas tan pobres y tan popérricas. Ya, contrólese. Además, levantó a Alejandro Restrepo. Unas respuestas carentes de fútbol. Ya. Unas respuestas carentes de conocimiento técnico y tático. Tático, bestia, táctico, bestia. 7, 49. Este es de los que dice escenarios. Escenario. El rifirrafe supuestamente fue entre el señor Vázquez y el señor Pinto. Ajá. En el camerino, porque Pinto, pues, todos sabemos cómo se comporta. O sea, Pinto siempre dura uno, un año, un año y medio. Bien. Bien, sí. Bien. Y ya después el equipo, pero entonces aquí ya no ha pasado ni un año y medio. Entonces es. O sea que si los de Colombia eran dejados a Pinto en un aeropuerto, sí se había puesto feo la situación. Son las 7, 50 minutos. Avancemos, Lalo. Tropicana, estamos con los deportes con Lalo Chávez. Bueno, además hubo fútbol en Argentina. ¡Cala mil! Nuevo título para Boca Juniors. Copa número 7, 7,434. Ganó la Supercopa de Argentina 2022. 3 por 0 a Patronato. ¿Ah? El partido fue en Santiago del Estero, en un estadio muy bonito, entre otras cosas. Allá nació Omar Pérez, señor. ¿El de Santa Fe, el gordito? No, no, ningún gordito. ¿Gordito de dónde? Estamos hablando de Boca Juniors, el mejor club del mundo, por favor. ¡Ah, bueno! Estamos hablando del único equipo que ha sido capaz de enfrentarse al Real Madrid y ganarle. ¡Lalo! ¡Ya, con el Real Madrid! No, no, pero al Real Madrid de los Galácticos. ¿Eso sí? ¿Para qué? 2-1. Mire, ganó 3-0 con triplete Darío Benedetto, su goleador, que desde hace 7 años no hacía 3 goles en un partido. ¡Ay, como Borja! Jugaron Frank Fabra y Sebastián Villa, los colombianos, todo el partido. El tercer gol es una muy buena jugada entre los dos, por la banda izquierda, centra Fabra y termina convirtiendo Benedetto. Segundo título de Boca en Supercopa, igual a la marca que tiene ahí River Plate, completa 52 títulos locales y 74 en toda su historia, de casi 118 años, cumple en abril 118 años pero juega bien para ser tan viejo. Casi, casi los mismos que el ignorante. Y Frank Fabra, esto sí los va a sorprender, es el colombiano con más títulos en la historia de Boca Juniors junto a Fabián Vargas. Lo que pasa es que son nueve títulos para cada uno, pero pues no es, entre comillas, la importancia de títulos que tuvo el patrón Oscar, porque es que ellos ganan libertadores, contadores, intercontinental, torneo de Lolaya. Pero son títulos, son oficiales. Claro, son títulos oficiales. Y Villa llegó a siete. Exactamente, y desde que está esta junta directiva en la que está Riquelme, que tanto lo han criticado, por lo menos cada año ganan un título. Tienen más títulos que Peñalosa. Tienen más títulos importantes, sí. ¿Cómo no? Dios mío. El Arsenal. ¿Usted sabe qué es Fabra? ¿Qué es Fabra? Un jugador. Es con lo que le quitan la grafa a los platos. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Venga! ¡7,50! ¡No hay garantías! ¿No la podemos cortar? No hay garantías, no, eso va en vivo, lo que salió, salió. ¡Uy, no! Pero está teniendo de chuzar ese teléfono. ¿Cómo apareció Bogotá? ¿Qué pasa, Jairo? No, estoy apenado con usted, Lalo. ¿Por qué? ¿Por el Cali o por quién? No, no. Ah, por el chiste. Y espérese que salga esta sección en video porque Lalo tiene una luz como si estuviera en ultratumba. Como si estuviera contando una historia de terror. Tiene un filtro. Es que para los del Cali fue de terror. Ah, sí. Ah, eso sí. Mire, el Arsenal goleó 4-0 a Leverton, se vengó porque Leverton le había ganado hace poco en la Liga Premier 1-0. Sí, Jerry Mina no juega. No, pero hace como 10 años. Sí, señor, ¿cómo no? Además el aguatero. Era partido pendiente de la séptima fecha en la Liga Premier de Inglaterra. Con eso el Arsenal suma 60 puntos y abre brecha. O sea, 5 sobre el Manchester City ya están nivelados en cantidad de partidos disputados. Y el Everton. Una diferencia de más 3. Everton, zona de descenso, joven ignorante. Uy, qué triste, qué triste por el Everton. Un equipo de tanta trayectoria y tanta jerarquía. Ay, pausé, todos tienen jerarquía. Y ahí, el que se recuperó fue el Liverpool, le ganó 2-0 al Wolverhampton. Con un gol de Salah. Ya no, que regaló la camiseta al final. Señor. De abrir la brecha, de abrir la brecha. Sí, señor. Pero el Arsenal funcionó como una unidad de demolición, comenzando por Saliba y Megalés. ¿Eh? Uy, esos centrales. No, 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 no. Gabriel, se conoce como Gabriel. No, estoy ignorante. Por sus interiores. Clave. Ay, no, ya, ya, ya. No, está borracho. Cierrenle el micrófono. Sí, sí, sí. Ni Faridman, un dragón. Se ha traído. Ay, no, cuidado. Bueno, Lano. Mire, Osasuna le ganó 1-0 al Athletic de Bilbao. Osasuna, ida de las semifinales de Copa del Rey, donde hoy a las 3 de la tarde. Ojo, partidazo. Cantante ignorante juegan Real Madrid y Barcelona. Qué picado. En el Santiago Bernabéu. Esto es la ida. La vuelta será en el Camp Nou dentro de un mes. Ajá. Pero en este mes se enfrentan tres veces Real Madrid y Barcelona. ¿Es veces? Porque el 19 de marzo juegan por la Liga Española. La pregunta es ignorante. ¿Usted va a ir a ver el partido en el estadio? Por supuesto que sí. Vamos a estar haciendo análisis desde ahí, desde el Camp Nou. Ajá. ¿Será? Pero habla español, porque allá se analiza el fútbol, es como en español. Ok, por supuesto que vamos a estar ahí desde el Camp Nou. O habla catalán. Hable catalán. Bueno, eso va a tocar, va a estar. ¡No! ¡Carave, bestia! 7 con 55 minutos. Con esta me voy a reír. A ver, hágale. Le atribuyen a Lionel Messi, aunque un periodista muy cercano a él, ha dicho que no es cierto, que le regaló unos teléfonos celulares. Ah, es teléfonos. Ah, ya que en oro. Con un baño de oro a toda la plantilla y algunos del cuerpo técnico fueron 35 teléfonos con baño de oro, el escudo de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino. ¡Afá! Las tres estrellas, el nombre de cada jugador y el número con el que estuvo. ¡No! O sea, eso es cuento, eso es cuento. No, es real. No, 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 es real. Es real, madre. Lo que están diciendo es que Messi no compró los... Que fue en canje, que fue en canje. Que fue en canje. Tres historias, tres historias en Instagram. Messi dio 35 camisetas firmadas a la empresa que fabricó los teléfonos. El costo es tan excesivo que yo creo que dijeron, o no, y mejor decir que no es Messi. Y ponen el nombre de un señor Lions. Sí, y también dicen que Messi entregó 35 camisetas autografiadas. ¿Pero bañado en oro? Seguramente más importante puede que las subasten y saquen hasta más dinero, pero ese tema... ¿Pero bañado en oro? Sí, mi celular. No de nada, yo compré un celular en la Caracas bañado en sangre. ¡No! ¡Luchito! ¿Un celular de eso? ¿Usted se paró porque usted sabía que le iban a barrar? Sí, claro, obvio, y se fue, salió corriendo. Salió corriendo, salió corriendo. Lalo, chavo, qué pena con usted. Eso sí me dio vergüenza. Tranquilo. ¡Lalo! ¡Te vi! Se caracterizó por ser uno de los mejores equipos del Romeo. No, no, no. ¡Vermás, ver más! ¡Cómo amaneció Bobo!